El inquieto corazón de Leonor, los cinco jóvenes que podrían tener el favor de la princesa. En los últimos años, la vida sentimental de la princesa Leonor, 18 años, fue objeto de numerosas noticias y especulaciones. A pesar de que la joven royal intenta evitar que la gente conozca detalles de su vida, los medios estudian minuciosamente cualquier gesto que tenga que ver con amigos masculinos o compañeros. Todo indica que la vida sentimental de la heredera a la corona está muy cuidada, pero esto no deja fuera de juego a la prensa, que está a la orden para poner de manifiesto las últimas novedades sobre el corazón de la hija mayor del rey Felipe. Un cadete de la Academia de Zaragoza, la última vez que esto sucedió fue durante el Día de la Hispanidad, en el Besamanos que se llevó a cabo en el Palacio Real después del desfile militar convencional, donde algunos de sus compañeros de la Academia General Militar de Zaragoza aparecieron de manera inesperada para ella. Muchos señalaron que la princesa de Asturias mostró una especial complicidad con uno de los jóvenes que la saludó e hizo un comentario que arrancó la risa de la heredera al trono e incluso de los reyes. La familia le dedicó una mirada de reojo al joven cuando se retiraba, lo que se interpretó como una evidencia de que el cadete, quien luego se demostró que aparecía con frecuencia en las fotos de Leonor en la Academia Militar de Zaragoza, tenía un gran lugar en el corazón de la princesa. Un joven universitario inglés, casi simultáneamente, Pilar Eire negaba la posibilidad de que el cadete tuviera relación con la hija de la reina Leticia y afirmaba que su amistad era muy especial, pero no en su institución, sino en Londres, donde solía viajar con cierta frecuencia. Se trataría de un estudiante universitario inglés, hermano de una compañera de clase de la princesa de Asturias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.